Muy buenas monstruitos, bienvenidos a otro video canal, como veis volvemos con Teamfight Tactics TFT Set 12 de Caos y Calderos, a ver tenemos conferencia de campeones, preludio prismático y fiestorro de cangrejos, ay yo quiero conferencia de campeones pero me parece a mi de que, porque todo el mundo se va a los cangrejos, sinceramente para mi es de las mejoras que menos se pueden aprovechar, pero bueno, que aquí esto es una democracia votando portalitos y quien soy yo para meterme con ella, si sale sale y si no sale pues nada, nos jodemos y ya está, esto es al azar, pues que iba a decir, vamos a probar después de la pedazo de partida que me he marcado con Scarcha la vez pasada que salí muy contenta con esa sinergia junto con Sobre Natural por ahora han sido las dos que más me han gustado, vamos a probar pues que sinergia se puede terciar hoy a probar y a ver si está tan rota como las que he usado ya o no, porque puede darse el caso de que por ejemplo brujería me parecía que estaba rotísima y me molaba un montón la idea de probarla, pero por ejemplo a mi no se me dio bien y quedé pues en un puesto que a ver podría ser victoria igual en una ranked por la cantidad de puntos que te dan y demás, sobre todo porque no los pierdes, pero creo que fue tercera, no me acuerdo, creo que quedé tercera, no llegué a segunda, pero bueno, no estaba tan rota como yo pensé que podría estarlo, sin embargo ya en el momento que notas que metes a Morgana ahí sí es verdad que hay diferencia, pero no carrilé por ejemplo como otros campeones de coste 5 como podría ser Diana en Skarcha que para mí me pareció brutal, ¿qué vamos a hacer hoy? pues voy a, a ver, tengo para probar mielomancia, dulcemancia, también tengo para probar arcanos, es que tengo realmente para probar muchísimas cosas, portales también, eruditos, unos cuantos, entonces voy a ir a lo que es Etercia y por lo pronto tengo, el juego me ha otorgado aquí, un Crono, mira Cronos también, Crono y mielomancia, ¿vale? con este Blitzcrank y Ziggs, mira Blitzcrank otra vez, Crono con Jax, es que voy a ir a lo que, lo he dicho, que el juego me guíe, tengo aquí un cazadín que es portal, mira voy a descartar portal, vamos a ver, voy a ir o mielomancia o Cronos, que es lo que tengo aquí, bueno tengo este Twitch aquí en Skarcha por si lo puedo poner en early que viene muy bien y después cambiarlo y demás, pero me parece a mí que no, yo creo que voy a descartar Skarcha, pero bueno, ya lo voy a ir viendo, por lo pronto vender ese Twitch no me va a marcar ningún tipo de diferencia, es que ¿por qué tuvieron que elegir cangrejo, loco? que pero, mira, pues perfecto, ahí tenemos 10 para 10 moneditas, así que, súper, no me falta economía, por lo menos uno por ahora, ya después veré cuánto dispara, eh, consuelo caramelizado, los dulcemanes obtienen 50 de vida y tienen un 8% de probabilidad de otorgar uno de oro por cada componente equipado, obtienes una Soraka y un Rumble, eh, gente me parece que los objetos de artefactos, de apoyos y radiantes cuentan como dos componentes, vamos a ir dulcemancia, decidido, vamos a intentar, sí, dulcemancia y mielomancia, vamos a ir probando a ver qué tal, por ahora tengo ahí mi primer dulcemane que es Rumble y a Soraka que es mago y también dulcemane, vamos a vender todo esto y vamos a enfocarnos, ahora sí, eh, ¿qué hace dulcemancia? los dulcemanes usan azúcar para preparar un pastel en capas, tras los combates contra jugadores obtienes azúcar por cada componente que tengan tus campeones, las unidades obtienen, eh, daño de ataque y poder de habilidad que aumenta un 10% por cada capa de pastel, cuando el pastel tenga 7 capas otorgará premios, si tenemos 2 dulcemanes pues tenemos 12 de daño de ataque y 12 de poder de habilidad, si tenemos 4 dulcemanes tendríamos 25 de daño de ataque y poder de habilidad y si tenemos 6 dulcemanes que es el máximo tendríamos 35 de poder de habilidad y de poder de daño de ataque, perdón, y 150 de vida extra, nos va contando pues, nos va marcando el total y las capas y el azúcar por ronda eh, que nos va a dar pues, componentes por cada 2 de atributo que tengamos activo, o sea, que me imagino que 6 nos dará más, eh, a ver, no parece que esté muy roto, no suena a increíble, ¿vale? pero hay que probarlo todo en este juego, joder, que si nos lo dan es por algo y hay que aprovecharlo, así que, o sea, puede ser que sí esté roto, pero yo, mira un Veigar, Veigar, ah, es mi ilomancia, entonces voy a tener que centrarme más en el objeto, en sí que en la sinergia del campeón que lo lleva, y mira, me han quitado a Veigar igual, así que si lo hubiera querido, pues no me lo hubiera podido llevar, a ver, ¿qué me dejan? porque es verdad que estoy tercera y voy a ser de las últimas en elegir ítem, yo que sé, vamos a por este Blitzcrank mismo, con esto podríamos hacer una Warmog, ¿por qué no? vale, eh, la verdad que no son, mi ilomancia y dulcemancia no son de las sinergias que más me llaman la atención, la verdad que no tenía ni idea de que lo que hacía ninguna de las dos, por ahora, mi ilomancia no tengo ni idea de lo que hace, es que arcano me llama mucho la atención de probar, pero bueno, el juego ya me ha dado la habilidad de dulcemancia, así que vamos a aprovecharla, ¿no? ahora que me ha tocado es que quiere que la use, vale, pues ya tenemos tres mielomancias, que mira, las mielomancias obtienen abejas que infligen daño mágico a su objetivo cada tres segundos, cada abeja inflige 7,5 del daño infligido del mielomante y un 2,5 de su daño recibido, pues no está, a ver, tampoco está tan mal, mira, si tenemos 3, 3 abejas, 5 y 8 abejas al final, a ver, tiene pinta de que mielomancia puede estar más roto que dulcemancia, pero bueno, aquí vamos a enfocarnos en dulcemancias, aunque tenga aquí a mi mielomancia 3, más que nada, o sea, siendo de soporte, ¿vale?, de apoyo a nuestros dulcemancias, pues aparte queda mono todo de color miel y dulce, es que este vídeo me va a dar diabetes, coño, este vídeo tiene que titularse, viva la diabetes, loco, diabetes tipo 2, palazaca, vaya tela, con todo mi respeto a las personas que padecen diabetes, mi abuela padecía diabetes, es una putada, la verdad que es un por culo importante, pero es que en este caso, madre mía, es que se me va a subir el azúcar, vaya tela, pues eso, vamos a, ay, 6, eso, me voy a enfocar en dulcemancias, la idea es meter dulcemancias 6, si buenamente puedo, por ahora tenemos 3 dulcemancias, 3 mielomancias y 2 de vanguardia, que bueno, que ese blitzcrank y ese rumble van a estar ahí fijos, obviamente, porque son mis, mis tanques, así que vamos a ir según subamos niveles y rellenando, la idea es eso, pues, estamos a nivel 6 y tenemos 3 dulcemancias, la idea, pues, será poner los 6, o sea, según suba de nivel, meter un dulcemancia extra, no creo que vaya a meter más, ¡Ey, buen! Dulcemancia guerrero, vale, espérate, sublime, vale, todo otro rumble, quiero subirlo de nivel si puedo a 3 estrellas, que por lo pronto me conformo con que suba 2, porque está un poquito en la mierda, vale, pues, tenemos ya dulcemancia 4, y creo que buen puede ser un carry muy interesante para esta sinergia, porque ya buen estaba rota en los tiers anteriores, en los set anteriores, perdón, y me encantaba usarla con la isla de la, el set, no recuerdo que set fue, pero era islas de las sombras y volaba un cojón y medio, aquí no sé si va a estar igual derrota, pero es cuestión de equiparla y probar, por lo pronto aguanta bastante viva, estando solamente una estrella y sin ítems, o sea, imagínense si la equipamos, y vale, por ahora bardo está primero en daño, bastante interesante entenderlo también, podría ser otro carry importante, vale, exiliados, la unión hace la fuerza, colegis del curro, ¿eh? colegis del curro, duplicadora, campeón es inferior, no, la unión hace la fuerza, vale, pues rumble ya está, 2 estrellas, sublime, espérate, dulcemancia, cazador, jinx es dulcemancia también, vale, mi quinta dulcemancia, vamos a cambiarla por bardo, puede ser muy interesante entonces que nuestros carries sean jinx y wen, cazador, espérate, podemos quitar a zix y meter a kogmau para hacer la sinergia de mielomancia extra, espérate, 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 vamos a quitar a nunu, no, podemos dejar a zix y quitar a, guau, espérate, vamos a dejar esto por ahora y después lo cambio, vale, para hacer las cosas bien, no a las prisas, porque cuando hago las cosas a las prisas es cuando la cago, y bueno, mira, la estoy cagando igual, aunque no las haga las prisas, yo es que la cago igual en todos los juegos, es que es el poder del manco, vale, mientras montemos esa veigar ahí, que por ahora tiene pinta de hacer más daño que zix, lo suyo, vamos a dejar esto mientras así, cualquier cosa, estoy a tiempo de cambiar ese en uno por kogmau, vale, para que me hagas inercia, bueno, espérate, me haces inercia, no sé si con cazador o con artillero, ahora lo miro, vale, ítem, que ítem me interesa, me interesa la vara innecesariamente grande y encima es con un romble para poder subir al tres estrellas, estaría bastante bien, a ver, no, me lo han quitado hijos de puta, macho, pues que me llevo, pues nada, esto mismo, ah, que rabia, no he sido lo suficientemente rápida o el otro fue, salió, no sé, estaba más cerca del ítem que yo, bueno, no pasa nada, ya conseguiré una vara innecesariamente grande en otro momento, es que corta, corta, mira el daño que hace y no tiene ítems, joder, con buen, loco, me parece que buen es la más rota de esta sinergia, vale, vamos a hacerle aquí una soyin para que tenga corta, corta, más, uy, espérate, veigar, milomancia, mago, es que veigar me hace sinergia con su oraca en caso de poder meter otro mago, me interesa tenerlo ahí, vale, ah, no me da moneditas, eh, qué hago con mi vida, quiero subir personajes, eh, Jinx, bardo, perfecto, y rumble, vale, 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 genial, que a mí lo que me interesa ahora es intentar que mis campeones que están a una estrella suben a dos y los que tengan dos estrellas y puedo conseguirlo a tres, pues mejor, porque ya sabemos que cuando evolucionamos a nuestros campeones se nota, así que ahora me importa mucho más que la economía, la verdad, Nunu, es que Nunu es bastión, pero es que bastión, no tengo sinergia de bastión, así que eso, quitamos a Nunu, metemos a Kog'Maw, que encima hace sinergia de cazador, así que me interesa, me interesa más. Vale, mira, ya estoy empezando a ganar, ya tengo dos victorias, ya puedo ir remontando, ya puedo ir remontando las últimas derrotas, me interesa, vale, es que estoy llenada de conseguirme un Billscrank también, eh, mira, Kog'Maw, perfecto, posible dos estrellas en cuanto pueda, Veigar también me interesaría subirlo, guap, Billscrank, ni los digo, y rumble, vamos, otro bardo, no, bardo no lo voy a, eh, buen, buena dos estrellas puede estar también muy interesante teniendo en cuenta de que me voy a enfocar en ella y en Jinx para que sean mis carries, eh, y me enfocaría en Veigar si no fuera de que no quiero que destaquen esta sinergia en Mielomancia, quiero que sacara el máximo rendimiento que pueda a mis Dulce Mantes, y los Mielomancias ya sabéis que están para supportear, para apoyar a nuestros Dulce Mantes, así que... puede estar muy interesante o puede ser una gran cagada, cualquiera de las dos, o sea, en mis manos puede pasar cualquier cosa, gente, no es que sea yo aquí la más pro jugando al TFT, ni mucho menos. Simplemente intento sacar el máximo partido según mis posibilidades, según mis capacidades, según mi suerte. Eh, mira, otro rumble, genial. Y puede salir la cosa muy bien, como con escarcha, o muy mal, ¿vale? Como algunas otras, como por ejemplo brujería, que tampoco es que fuera increíble esa partida. Bien, me gustó probar brujería, me encantó Morgana. ¿Lo usaría de nuevo? Sí. Pero sé que, por ejemplo, no me va a garantizar el top 3, o sea, puede pasar cualquier cosa. Bueno, garantizarme el top 3 si quisiera ir a Ranked, y me enfocaría sobre todo en Sobrenatural y en Escarcha, definitivamente, chatándose a Diana con los ítems que utilizamos, porque me pareció bestial. Vale, 4 esfuerzos, Fandero Vertical o Epitafio Inspirador. Eh, mejora 2 estrellas, el siguiente cantillón de coste 4 que compres, eso me puede interesar para Gwen. Esto me puede interesar mucho para Gwen. ¿Otoquimpo inflige 8 más de daño? No. Eh, alza los escudos para los Vanguardia, me dan rumble y Blitzcrank. Ojo, cada vez que reciben un escudo, los Vanguardia se vuelven inmunes al control del adversario durante 6 segundos. Obtienes un rumble y un Blitzcrank. Esto me interesa. Para ser más fuerte a mi Vanguardia, y para subirlos antes al nivel 3, puede ser una gran cagada o marcarme una gran diferencia. Lo sabremos a continuación, ¿vale? Después a ver cómo sigue la partida. Vale, vendemos esto. ¿Quieres un dado? Obtienes... Eh, vale, he perdido de oro. Bien. Qué suerte la mía. Kog'Maw, no voy a centrarme en subirlo a 3 estrellas. No. Ahora lo que me interesa es eso. Sacar 2 rumbles más. Una Gwen para subirlo a 2 estrellas. Y un Blitzcrank para subirlo a 3. Ahora mismo nos vamos a enfocar en eso. Ya después subiremos de nivel y a ver si podemos colocar a nuestro bardo en el tablero para conseguir dulcemancia 5. Que ya sabemos que si no tenemos 6 es tontería. Pero bueno, o sea... A medida que podemos colocar más personajes, más probabilidades de ganar. Este tipo ya está a nivel 8, macho. Qué capacidad para hacer economía, loco. Y subir a nivel tan rápido. Ay, Dianita, I love you. Qué pena que no voy a escarcha. Bueno, qué pena. Ya te he usado. Ya sabemos tu potencial. Es brutal, de verdad. Me encantó. Eh, ¿podemos intentar sacar una espátula? Hay 3 espátulas, eh. Y hacer emblema de dulcemancia para llegar a dulcemancia 6. Eh, sí, gente. Sí, gente, sí. Y encima con un caspeón de coste 5 para sacar más oritos. Toma, Geroma, pastillas de goma. Yo no sé si el otro lo quería, pero si lo quería, mejor. Por favor, hemos puteado, lo cual nos viene estupendamente. Porque putear al enemigo también ayuda a que ganemos. Cuanto más tardan en tener ellos su sinergia, mejor. Mira, Blitzcrank 3 esterellas. Oh, yeah. Vale, tú, Milo, te voy a mandar al carajo. Mira, dulcemancia se hace con espadón. Ok. Y mielomancia también se puede crear. Toma, vale. Pero ahora vamos a centrarnos en dulcemancia. Vale. En cuanto tengamos un espadón, gente, se nos viene emblemita de dulcemancia para tener los 6. Porque es básicamente subir de nivel, meter a Bardo y convertir a uno de nuestros mielomantes en dulcemancia. Así que es súper. Uy, creo que me he saltado una Soraka sin querer porque soy así de retrasada. En fin. Y lo bueno es que ya tenemos a Wenful Equip. Como veis, he hecho una Sojin. El guantelete este divino. Como que se llama, moneda de justicia o lo que sea. Y diente de Nashor, a ver qué tal le va. Por lo pronto me estoy muriendo. Ay, no me jodas. Qué pena que no voy a Arcano, gente, que me ha salido en Sherath. Qué rabia. Vale. Bardo ya dije que no iba a pillar. Que es que quiero subir a esa Wen a dos estrellas. Tengo, estoy, vamos, segurísima que una Wen equipadita a dos estrellas quizá no me garantice la victoria. Pero sí que me haga permanecer en el puesto que tengo. Ahora lo que nos interesa es que los que estén debajo nuestro es que se piren y asegurarnos eso. El top 3. Ya sabemos que el top 3, aunque no sea primer puesto, segundo puesto, sigue siendo victoria. Por lo tanto, no perfecto, obviamente. Pero sigue siendo victoria de cara a, si nos interesa, clasificatorias. Que yo ya sabéis que competitivo paso completamente porque me da una pereza terrible. Pero es bueno saberlo. Vale, vendemos esto. Mira, obtienes otra espátula. Ay, podría ser una corona, pero no me interesa más el emblema. Ah, espérate, podemos hacer el emblema y pillar la espátula por lo que fuera. Ay, podría ser otro emblema de dulcemancia, pero no me interesa porque ya tengo un bardo. De todas formas, aquí podemos sacar un filo infinito, lo cual se lo voy a hacer a Jinx de cabeza. Y podría pillarme la espátula igual. No, no sé si... No, no me la voy a pillar. Bueno, podría bloquear tienda y pillármela. No puede ser otro emblema, pero quién... Ay, voy a... Sí, voy a pillarla. Nunca se sabe, gente, si nos puede resultar útil o no. A lo mejor podemos conseguir otra espátula y hacer una corona del estratega, lo cual estaría muy bien. Vale, y colocar un mago para que no se haga sinergia con esa Soraka y ese Veigal, por ejemplo. O meter otro guerrero y fortalecer a Gwen también. Pero vale, ahora vamos a intentar sacar a esa Gwen dos estrellas. Joder, que no está saliendo ni para atrás. Estoy gastando todo el puto oro para ello y nada que ver. Lo bueno es que ya tenemos dulcemancia 6. Así que ya tenemos, se supone que, el máximo de la composición. A ver, es que no me sale Gwen, loco. Pero qué mierda pasa, tío. Mira, es que estaría muy bien, ¿vale? Lograr subir al nivel 9 y meter, yo que sé, a Nora y Yumi, que son mejores amiguis y mago. Y tener, yo que sé. Y subirlos, pero no. No pasa nada. Lo bueno es que mantenemos el tercer puesto, a pesar de todo. ¿Qué ítem podría coger de aquí? Es que para Jinx, para Jinx, otro filo infinito. Y está guay pillar a Briar porque es de coste 5. Y tendría más oro. No es lo que yo le haría a Jinx de primera. Pero hay que aceptar las cosas como vienen. Y yo ahora mismo estoy jodida de oro. Y necesita Jinx un tercer ítem. Así que, why not. Vale, perfecto. Metemos este filo infinito en Jinx. Ya estaría full equip. Dicho de alguna vez, cualquier cosa tenemos un limpiador magnético. Si conseguimos algo que le puede venir mejor. Mira, Gwen dos estrellas. Aleluya, joder. Mira, te ha costado, eh. Cabrona, te ha costado. Vale, vamos a pillar Jinx. Porque si la podemos subir tres estrellas, pues también súper. Pues vamos a ver si esta Gwen, como está equipada. Y esta Jinx, como están equipados. Y este rumble en la frontline. Son suficientes para asegurarnos el top 3. Porque por ahora, ya sabes que mis recursos están limitados. Pues por ahora bien. Seguimos terceros. ¡Ey! Segunda. A ver cuánto dura. A ver... Vamos a poner aquí la garra, aunque sea temporal. Mira, rumble de tres estrellas. Perfecto. Tenemos un poquito más de aguante en la frontline. ¡Ay! A ver cuánto aguanto, gente. Yo quiero quedar por lo menos tercera. Yo quiero... ¡Ay! Este me ha matado. ¡Qué hijoputa! No, el cangreje enorme. No, tío. Vale. Tenemos asegurado el puesto... El top 4, ¿eh? ¿Vale? No es perfecto en caso de que muriera en la siguiente ronda. Pero... Es mejor que quedar octava, séptima, sexta o incluso quinta. Así que nada. No... Es que no me salen. Jinx. Jinx. Ahí hay una. Bloqueamos tiendas. Sí. Vale. Vamos a ver qué nos da el cangrejito. ¿Qué nos ofreces? Es que no me gustan nada los cangrejos, gente. Lo siento mucho. Yo sé que a vosotros os encanta seguramente, pero yo no sé. Para mí no son de las opciones más rentables. Es que no me está dando nada. No me estás dando nada, hijo de puta. Me da más el dragón que tú. Madre mía. ¡Ey! Espérate. El cangrejo ha matado a Rugan. ¡Loco! Que el cangrejo ha matado al que estaba cuarto. Me ha asegurado top 3. ¡Ja, ja, ja, ja! No me lo puedo creer. ¡Épico! No sabía que los cangrejos podían matarnos todos. O se ha rendido una de dos. No creo que se haya rendido, ¿no? Mira, Camille. Qué pena que no vaya a Crono. Me va a tocar todo. Mira, Morgana, Diana. Me van a tocar todos los de coste 5, ¿eh? Menos subir a Jinx a 3 estrellas, me va a salir absolutamente de todo. Esto es la... Vamos, de coña ya. Me está tomando el pelo el puto juego. Me está tomando el puto pelo. Vale, pues... Vamos a ponerle yo que sea un poquito más evidente. La rumble total. ¿Qué tengo que perder? Ya tengo asegurado el top 3. Ya me la pela absolutamente todo. ¿Qué gano? Genial. ¿Qué no? Pues... No le he sacado el máximo partido de Dulcemancia. Probablemente. Esa one tenía muchísimo más potencial. Seguramente. Pero... Haciendo las cosas mal. Y teniendo mala suerte. Aún así me ha asegurado el top 3. Yo no me voy a quejar. No es la sinergia más rota de las que he probado hasta ahora. Ya sabéis que para mí Sobrenatural y Escarcha ha sido la caose. Pero... A unas malas y no nos sale otra cosa, gente. Es un buen plan B. Así que nada, monstruitos. He quedado tercera. Así que GG. Y nos vemos en el próximo vídeo. Porque aún me quedan bastantes inercias más de este set de TFT que probar. Y hay que usarlas todas a ver qué tal. Bye, bye. Chau. 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 Chau.